Definitivamente somos un país muy peculiar, muy especial. Yo quiero que ustedes vean un video que dura apenas 10 segundos. Es un meme, le vamos a tumbar el audio por asunto de derechos outdoor. Vean este video si aún no lo han visto. Y vuelvo con la reflexión. Sí señores, a la Policía Nacional, imagino yo que es la policía la que determina eso. No sé, si son los fiscales, el sistema de prisión, lo que sea. I don't know, yo no sé. Ustedes acaban de ver ahí a Mantequilla y a Unguito. A Wilkin García, Mantequilla, que no quiero hacer ahora leña del árbol caído, porque bastante que hablamos él y yo en cámara y detrás de cámara. También fue al programa de radio. Debo agradecer humanamente todas las ocasiones que compartió con nuestros programas. Eso en términos humanos se agradece. Ahora bien, el asunto en el cual él está involucrado, ya él junto a sus abogados, tienen la obligación, el deber de explicar a toda la opinión pública, o más bien al sistema judicial en caso de que esto vaya a juicio, que me parece que irá porque son muchos o son varios más bien los abogados que tienen ya casos contratados contra Mantequilla y le han solicitado a sus clientes que los empoderen totalmente. Entiéndase que independientemente de que luego ellos se echen para atrás, esos abogados podrán seguir el caso contra Mantequilla. Pero del otro lado tenemos a Honguito. ¿Usted conoce a Honguito? ¿Usted conoce el expediente de Honguito? No tengo que recordarle que ha estado al menos dos veces involucrado en casos de accidentes de tránsito. Y que en el último, una vida, lamentablemente, de un nacional de la vecina nación, pues se vio comprometida. Nosotros no queremos eso para la gente de esa nación. Compartimos la misma isla y no les deseamos mal. A pesar de que muchos elementos de aquel lado lo hacen con nosotros. Pues a las autoridades se les ocurrió la brillante idea de colocar juntos a Honguito y a Mantequilla en una misma celda. Y ahí se pudo apreciar a ambos burlándose del sistema. Ellos tienen algo en común. Y es esa incapacidad para poder medir en su justa dimensión el impacto de la realidad en base a las acciones que ellos toman. Eso se llama sesgo de impacto. Funciona tanto como para maximizar como para minimizar los riesgos. Sesgo de impacto. Ambos lo padecen. Están felices de la vida. Por lo menos Honguito no sea Mantequilla, pero según me han dicho, el caso de Honguito, eso no va a terminar bien. Mantequilla ya veremos, porque al menos él puede alegar en su defensa que él no estafó en el sentido de que él no tenía la intención de estafar porque él siempre dio la cara. Él nunca salió corriendo. Pero verlos a los dos juntos me da la impresión de que las autoridades no tienen discernimiento. Ver a Mantequilla y a Honguito juntos me dice claramente a mí que nuestras autoridades no manejan el código de cuál es el ritual de poder que hace o evoca que la ciudadanía le tenga respeto. Por ejemplo, aquí en mi equipo de producción vieron ese video y simplemente se echaron a reír. Pero con ese proceso de echarse a reír viene a su vez un proceso de erosión, un proceso en el cual va disminuyendo el respeto hacia la autoridad. Y eso del respeto es muy interesante. Poca gente ha analizado que, por ejemplo, el respeto a los ricos y pudientes dentro de una sociedad es la garantía de paz y armonía social. Pero eso no lo digo yo. Eso lo plantea Adam Smith, por ejemplo. O sea, es necesario en una sociedad el respeto de los pobres y desdichados a la gente rica. Pero en esa misma línea es necesaria para también la armonía social que esa gente rica tenga compasión de quien no tiene, digamos, la fortuna de tener los bienes materiales que poseen los que están más arriba. Y eso a su vez es un principio básico que garantiza la justicia. Oigan bien, entonces, en esa misma línea yo digo que las autoridades, si quieren procurar el respeto de la ciudadanía, tienen que manejarse con un ritual que precisamente evoque el respeto, ese deseo de respetar de sus ciudadanos. Porque si no hace eso, entonces, incluso para exigir respeto, no tendrá aval moral. Entonces, eso que se vio ahí es un show de mal gusto. Debieron tener el tino, el discernimiento y la sensatez para saber que era arbitrario colocar a Honguito y a Mantequilla en una misma celda. Ahora están los dos pasándolas de maravilla en buen dominicano burlándose del sistema. Clasificados de impolíticamente correcto. Esas fotos que ven ahí es de este apartamento en El Millón. Está en alquiler. Tiene dos habitaciones. Tiene su balcón integrado. Cocina bastante amplia. Miren también el frente que está. Tiene un frente verde repleto de árboles. Y está en alquiler. Pueden... Miren eso, qué bonito. Esa sala con ese balcón integrado y esa cocina bastante amplia. Pueden escribirnos al 829-741-361 para más información sobre este apartamento en alquiler en Arroyo Hondo. Ahí pueden consultar precio y demás para que incluso agenden su visita para que puedan verlo con sus propios ojos. Lote Don tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el Agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar cuatro números con el Agarra 4 de Lote Don. Seguirán sumándose millonarios. No te quedes fuera. Vamos. Sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el Agarra 4 de Lote Don. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de Viaja Tools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de digamos pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. Viaja Tools ya también puedes contar con ellos para actividades personales. Viaja Tools expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos. Leonel Fernández es abordado sobre la problemática haitiana a raíz de un comunicado que se emite desde Haití en donde aún no queda claro exactamente quién lo emitió y en ese comunicado se advierte que las relaciones entre ambos países se pueden ver erosionadas, fragmentadas, lesionadas, ¿no? Si siguen las deportaciones. Y Leonel lo que dice es que no entra en debate la capacidad que tiene o el derecho que tiene más bien un país a deportar a personas que se encuentren en términos legales, etcétera, en un estatus que no sea el debido. Dice eso no está en discusión. Ahora bien, a mí particularmente no me agradó dos cosas que dijo Leonel y de las dos yo voy a analizar una en este capítulo y la otra la haré ya ya sea en Impolíticamente Correcto o en el otro canal de Naudis Santos porque este es Donde se cae el show. Hemos, por cierto, decidido arrancar este proyecto y no esperar a que el estudio que ya está en proceso de construcción lo hemos arrancado y ya dentro de poco venimos con el estudio para Donde se cae el show, el estudio para el otro canal de Naudis Santos y el estudio para Impolíticamente Correcto que seguirá siendo este librero que por cierto, por cierto, yo no sé qué es lo que dicen. Esto no es un croma, señores. Esto no es un croma. Esto es real, señores. Siguiendo con el tema, Leonel habla de la figura de Ariel Henry y a mí eso no me gustó porque es cierto que Ariel Henry está en una posición delicada en el sentido de que es uno de los pocos presidentes en el mundo que no tiene fuerza en términos de que no cuenta con el monopolio de la violencia. Eso es verdad. Ariel Henry no tiene el monopolio de la violencia, hay que decirlo. Y a un estado debe asistirle precisamente a eso, el monopolio de la violencia, pero no lo tiene. Ahora, la manera en la que Leonel Fernández se refirió a Ariel Henry no fue ética. Hay que decirlo porque lo pintó, o sea, sabemos lo que está pasando a Ariel Henry. Lo sabemos. Sabemos que en Haití es otro elemento quien tiene el poder, un tal barbecue, que es no solo el más temido, sino también el más respetado por la plutocracia actual de Haití. Barbecue, es temido por los políticos y es respetado por los norteamericanos. ¿Y por qué digo que es respetado por los norteamericanos? Bueno, pues porque en el listado de bandoleros que está exigiendo el gobierno norteamericano, no está barbecue. Y ya eso es muy ilustrativo, ya eso da indicios de por dónde van los tiros. Ahora, de la manera en que Leonel se refirió a un colega, como quien dice, a Ariel Henry, me extrañó porque Leonel suele ser muy humano, Leonel suele tener un trato social exquisito y lo pintó ahí como un don nadie, un don nadie que está a merced de un individuo que es el que tiene el peso llamado Barbecue. Minimizó a Ariel Henry y engrandeció a Barbecue en el Fernando. Eso es increíble. De lo que, de la consecuencia de referirse a Barbecue, hablaremos de eso en otro capítulo. Pero, quería abordar este comentario porque no sumó la manera en que Leonel se refirió a Barbecue. perdón, Ariel Henry quise decir, no fue bueno, no fue, digamos, atinado y quizás en esa misma línea tenemos que cuestionarnos qué tan atinado fue de parte de Leonel Fernández decir en estos momentos que cuando él fue el 2010 a Haití su vida corrió peligro. Ya que él quiso decir eso, también debió decir la razón económica que había detrás de eso. Debió decirlo. ¿Por qué no lo dijo? Pues es, claro, yo no quiero, no quiero ahora, digamos, cargarle el dado innecesariamente porque en esto del tema haitiano tenemos que estar todos unidos. Tenemos que estar todos a una y simplemente quería aprovechar este espacio, este comentario puntual porque me sorprendió ver cómo Leonel Fernández se refirió a Ariel Henry, actual presidente de Haití y que en cualquier momento deja de serlo. Oigan bien, en cualquier momento Ariel Henry deja de ser presidente de Haití, no por un asunto digamos de que el quiera no, evidentemente, sino por qué tan turbulentas están las cosas en esa nación. no por un asunto de Haití, no por un asunto de Haití, no por un asunto